Pues señores, para que ella sea más sella, por favor, démosle la bienvenida y recibamos aquí a nuestro set, al campeón de Masterchef, al Masterchef de Quíter Albeiro. Para que no se pierda las entradas. Amor, hola, mi amor. Qué felicidad, qué placer. Te felicito, mi amor. ¿Cómo va? ¿Sí, humano? No, 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 no. Qué más, hermano, ¿cómo vas? ¡Qué felicidad! ¡Hola, Colombia! ¡Picaramanga! ¡Picaramanga presente! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Ya se conocen y tal? Ay, Píter, estamos tan felices por ti que no te puedes imaginar. Yo más. Porque es que, ¿sabes qué? Ni tú creías en ti. No, no, yo sí creía en mí. No, 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 yo, o sea, es decir, yo creo en mis capacidades, lo que pasa es que yo no estaba compitiendo contra unos con las manos amarradas atrás. Perdóname, pero es que tú no estabas tan seguro que podías lograr lo que lograste. Ah, bueno, de ahí, eso sí. No, por Dios. No, Píter, aquí no ven que inventar que usted siempre ha hecho en el programa. Sí, no, aquí el Verrago no. No, no, no. Si no, yo cuento verdades. Cuidado. Miren, desde que empezamos, MasterChef, la persona que más decía era él, decía, no, no, es que yo no sé qué hago acá. No, pero ¿por qué? Pero fue evolucionando tanto en secreto. Yo me enteré después de mucho tiempo. ¿Lo del hotel? ¿Lo de la cocinada? No, no, o sea, explícame esto, yo me enteré. No, claro. Pero es que a nadie le dijeron que no podía estudiar. No, de acuerdo. Pite, Claudia, Janet. No, no, vamos a tirar todas las sorpresas de una. Espérame. Ficamos en contexto a los televidentes. Pite, cuando fue llamado para participar en este concurso, en MasterChef, él dijo, no, yo estoy en un año sabático, yo no quiero participar, yo tranquilos. Tal vez no. Porque me daba pena decir que yo no sé cocinar a dos. Pite. ¿Ah, era también esa mentira? ¿No? ¿Yo lo que acababa de decir? No, no, no. Porque me daba pena decir que no sé cocinar. No, 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 porque realmente no sé cocinar nada. No sabía, no, no sabía. No sabía, bueno, no sabía cocinar nada. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Jugo, naranja o café? Lo que quiera, el cafecito, me gusta el cafecito mucho. Háganle, café, señor. Hecho por el señor Juan Diego Vanegas. Cuando, cuando, cuando a mí, obviamente, cuando a mí me llamaron y me hicieron la propuesta, a mí me parece, primero, el formato de MasterChef me parece maravilloso, porque si bien es cierto, muchos realities de concurso, en este, la gente puede estar en su casa haciendo lo que estamos haciendo nosotros. O sea, queda difícil agarrar un lazo y colgarlo de la lámpara y tratar de hacer la prueba también. Pero, pero, pero este, pero en todas las casas hay quien cocina y esto une mucha, mucha, mucha cosa ahí. Y a mí me parecía muy chévere por eso, por poder hacer algo diferente. Y yo decía, es que van a aprender a cocinar con Peter Alfeiro. No porque yo cocine, sino porque aprendemos, aprendemos juntos. Vamos a aprender al tiempo. Vamos a hacer una carrera juntos. Venga, hubo momentos increíbles en el programa, pero yo me acuerdo de uno en el que ustedes se orinaron de la resa, más o menos, cuando se comieron el plato de Carlos. Pero es que ya nos habían pasado. Pero es que Carlos era un desastroso, es que en serio, de verdad. Es que no se sabe quién era peor, es que no se sabe quién era peor. Antes de cualquier cosa voy a decir lo siguiente, uno hacía su platico y estábamos, entonces como que ya llamaron a los tres del frente y todos nos quedamos como mirándonos y bueno, ya no nos llamaron. Estamos hablando de la caja misteriosa, que en la caja misteriosa todos cocinan y al principio eran 18, entonces todos cocinan, pero solamente se llaman a tres. A veces, sus excepciones, un cuarto, pero digamos que por regla... A veces sus excepciones, eso lo empezaron a hacer desde que... Maldad, era de maldad, era de maldad. Sus excepciones. El caso es que ese día, entonces, ellos terminan, llaman a tres y en ese momento que ya llaman a los tres, entonces pues ya en teoría... Filtra la información. En teoría, pues ellos podrían comerse los platos, ¿me entiendes? Pero no está permitido, si no se hace. Pues ya cuando ellos dijeron, ya llamaron al tercero, entonces ellos dijeron, bueno, pues ya no lo podemos comer. Cuando vemos que Carlos está comiendo, la verdad yo no lo vi, pero cuando ven, digamos, en producción, en dirección, desde el máster, ven que Carlos se lo comió, nos dicen, por el apuntador, llamen a Carlos. Y yo me quedé como que a Carlos, pero porque si ya llamamos a los tres. Y eran muertos de la risa. Llamen a Carlos. Y yo era como de un cuarto, pero si ya llamamos a los tres. ¿Miren la cara? Sí. ¿Miren la cara de malvado este? No, no, no. Cuando lo llaman es que nos damos cuenta que es que Carlos se comió el plato, pero se lo había comido con piteral de... Ay, no, 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 qué momentos tan duros esos de los animales vivos y eso, ¿no? El mojo hoy. Para mí esa, yo creo que es la parte más difícil y la más dura de la gastronomía, pero hay que entender que somos, o sea, que forma parte de nuestra historia, de la vida, de la supervivencia, de tantas cosas, pero al final es, bueno, es plasmar en un plato todo el cariño y el amor que uno le pone a alguien para poderle dar de comer. Estuviste muy sapo ayer en la final. Ah, sí. Todos los platos de homenaje a los ches. Sobre todo el de cuatro leches. ¿Qué? Díganme cómo no hay cuatro leches. Uy, el audio no se puede decir hasta ahora. No, yo no. No, no, no. Estamos en horario familiar. No, yo no dije nada malo. ¿Ustedes entendieron algo malo? No, yo no entendí nada malo. Entendí lo que el postre y ya... No, es que se me olvidó cuál era. La verdad fue que en el momento de los nervios yo no me acordaba cuál era la cuarta leche. Entonces yo les dije, no, mira, esto es un postre de cuatro leches que tiene leche normal. Tiene leche condensada. Y dije, no, bueno, y como no tenía, bueno, como no conseguí la cuarta leche, pues yo completé como yo pude. Entonces, no, no. O sea, le rendí más leche condensada, le rendí más quesito. Sí, pero eso se oyó, o sea, se oyó terrible. No, 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 no se oyó terrible porque después yo lo aclaré y entonces ahí fue cuando dijo, dijo, dijo Cris. Cuando uno explica tanto las cosas a los niños, ¿sabes qué es ya? Sí, 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 sí. Continuemos con otra pregunta. Continuemos. Yo quiero Claudia cocinar algo durante la grabación. Espectacular, es la que mejor cocina. Señora Alejandro, Claudia cocina delicioso. Es la que mejor cocina, quiero que ustedes, de todo, absolutamente de todo. Claro. De todo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hicieron el bogavante, que le pudiste dar todo, el bogavante es como la langosta. Una primita de la langosta. Sí. Cris, por favor. Ya lo hice, ya lo hice. Un poquito más. Gracias, gracias. Y Clau, obviamente, asesoró muy bien en la salsa algunos de los... Sí, estoy completamente segura. Estoy completamente segura. No, no voy a contar. A